¿Qué es el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México? Les vamos a presentar el día de hoy el tema de la incertidumbre en los modelos de nicho. Este tema lo hemos preparado en dos grandes secciones. La primera es la introducción y algunas bases conceptuales y las fuentes de incertidumbre que presentaré yo. Y la segunda sección que la presentará Marlon es sobre la estimación y la representación de la incertidumbre. Comenzamos entonces. Bueno, en primer lugar, aquí están los datos sobre el curso. Las ligas para que ustedes vayan a la información del temario, al correo electrónico en el que pueden escribirnos a nosotros. El formulario de inscripción, el documento en Google para someter las preguntas de cada semana y todo lo que necesitan para comunicarse. Bueno, vamos a dar inicio. Aquí vienen los datos de Marlon, donde lo pueden contactar y los míos también. Bien, comencemos con lo primero. ¿Qué es la incertidumbre? Bueno, podemos definir la incertidumbre como una medida del desconocimiento de que tan bien un modelo representa la realidad. Es decir, es un estado de ignorancia sobre qué tan lejos estamos del conocimiento del sistema y qué tanto nuestros modelos lo representan bien o no. O qué tanto un modelo o un sistema va a reaccionar en un futuro o entre un conjunto de posibilidades cuál es el mejor. La incertidumbre está asociada, pero no es lo mismo, a otros dos conceptos que son el error y la variación. Pero de hecho, en la literatura, por lo menos en la literatura de los modelos de Nietzsche, en muchas ocasiones se usa de manera indistinta con el error o por lo menos no lo distinguen adecuadamente. Pero vamos a poner un ejemplo ilustrativo que permita entender mejor la diferencia entre estos tres conceptos. Vamos a jugar al tiro al blanco. Entonces aquí tenemos una diana y tenemos un arco. Vamos a jugar al arco y las flechas. Y lo que vamos a hacer es que la diana representa nuestra realidad, en donde el ojo de la diana es lo real, y las flechas que nosotros lancemos son los modelos que nosotros vamos a ir generando. Y en un primer caso, un modelo que generemos y lo contrastamos contra la realidad, nosotros podemos medir la distancia que existe entre el modelo y la realidad. Podemos medir entonces el error asociado de ese modelo. El inverso del error es la exactitud. En otro caso, nosotros generamos un conjunto de modelos. Nosotros no nada más podemos medir la distancia de ese conjunto de modelos a la diana, al ojo de la diana, sino que también podemos medir la distancia que existe entre una flecha y otra, entre un modelo y otro. Y con esa medición nosotros podemos obtener una estimación de la variación o de la dispersión de los modelos. El inverso es la precisión. Entonces, con estas dos mediciones nosotros podemos tener un conjunto de posibilidades. En el primer caso, lo que nosotros observamos es un conjunto de modelos que no representan bien la realidad, entendiendo a la realidad como el ojo de la diana, punto rojo, y que además tienen una enorme dispersión. Entonces, esto es un conjunto de modelos que tienen relativamente alto error y además alta variación, es decir, son poco exactos y poco precisos. En el segundo caso, tenemos un conjunto de modelos en donde tampoco representan bien la realidad, es decir, tienen un grado de error relativamente alto. Sin embargo, la distancia entre ellos es corta, es relativamente más corta que en el primer caso. Entonces, son modelos con un nivel de error alto, pero con un nivel de variación baja, es decir, son poco exactos, pero son precisos. En un tercer caso, nosotros tenemos modelos que se acercan más a la realidad, que la representan mejor. Entonces, eso quiere decir que el error es más bajo, o son más exactos, pero tienen una alta dispersión o una alta variación. Finalmente, en el último caso, en el mejor de los casos, los modelos representan adecuadamente la realidad, es decir, su distancia respecto a la realidad es corta, hay un error bajo, y además están muy cercanos entre sí, entonces son consistentes, hay poca variación. Bueno, en el caso en el que nosotros no conocemos la realidad, o no tenemos una buena idea de dónde está la realidad, nosotros podemos generar una serie de modelos y podemos medir su variación, pero si no tenemos el punto de referencia de la realidad, puede estar allí, puede estar allí, puede estar allí, y nosotros no tenemos una idea de su error. Y eso, ese desconocimiento, esa ignorancia, es a lo que conocemos como la incertidumbre. Entonces, noten que la diferencia entre error e incertidumbre es que el error es una medida respecto a la realidad, y la incertidumbre no tiene ese valor de referencia. Y en el mundo de la modelación de nichos, hay dos tipos de errores principales. Hay más tipos de errores, pero los dos principales son cuando tenemos un modelo que no representa bien la realidad porque no captura bien los puntos de presencia de una especie, ese es el error que se llama de omisión, y el caso opuesto es cuando sobreestima la distribución de la especie, en donde clasifica equivocadamente la ausencia de la especie como presencia, y ese es el error de comisión. Más adelante, en el curso, va a haber sesiones completas sobre el tema de la validación de los modelos y la evaluación de los modelos de nicho, en donde se abordara con mucha más profundidad el tema de los errores, pero simplemente lo quería yo mencionar. Bueno, la incertidumbre en los modelos de nicho surge por dos, tal vez tres factores en realidad. Por los errores o las incertidumbres asociadas a los datos de entrada, por un lado, también a los errores y a la incertidumbre que se genera a partir de los procedimientos o la forma y de las estrategias de modelación. Existe un tercero que es de todos esos factores imponderables que no se están considerando en la modelación y que, pues en realidad, hacen del tema del nicho ecológico y de la distribución de especies un un sistema bastante complejo. Los modelos, siendo una representación bastante simple de eso, pues no alcanzan a abarcar esa complejidad. Lo veremos un poquito más adelante. Bueno, vamos a empezar con la incertidumbre generada por los registros biológicos. Vamos a empezar con los de las presencias. Ya hubo una sesión sobre los registros biológicos y ya sabemos que uno se puede equivocar por lo menos de dos formas. O, si no equivocar, por lo menos en donde exista incertidumbre a nivel taxonómico, es decir, que existan errores o por lo menos que existan dudas sobre la identificación de la especie que nos interesa modelar. Y la segunda categoría es la incertidumbre surgida de imprecisiones o de errores en la georreferenciación. Estas imprecisiones o estos errores están asociados a cómo se registran las especies. En los ejemplares de museo, pues las etiquetas a veces la información es ambigua, no es completa. Y en los aparatos, más recientemente, pues los GPS tienen un margen de error asociado del aparato mismo. O en los procedimientos de la georreferenciación también pueden surgir errores e incertidumbre. Bueno, y si en los registros de presencia están sujetos a error y a incertidumbre, pues los registros de ausencia todavía mucho más, porque es difícil tener una certeza absoluta de cuando uno va al campo, en muchos casos, claro que no siempre, de cuando uno va buscando una especie en particular y no la encuentra, de estar seguro que la especie no está allí, siempre hay problemas de sesgo de muestreo o de especies que son bastante crípticas y que no es nada fácil encontrarlas, en fin, las ausencias son mucho más sujetas a errores y a incertidumbre que las presencias. siempre nos queda esa sombra de duda de saber si en realidad no estaba la especie o simplemente no la encontramos. Voy a mostrarles un ejemplo de el efecto que puede tener la incertidumbre asociada a los registros para los modelos de nicho. Este es un ejercicio desarrollado ya hace bastantes años por por uno de los de las personas que más se ha involucrado en el tema de los registros biológicos y de la control de calidad de los registros que se llama John Wichorek y lo que él hizo con los registros de esta TUSA que tiene una distribución en los Estados Unidos y en el norte de México fue calcular a partir de los datos que venían en las etiquetas de colecta el error que puede estar asociado por ejemplo en este caso una localidad que dice en la ciudad de Davis en California si uno va a la ciudad de Davis en California pues la ciudad no es un punto sino es un área entonces ahí empieza a haber un tema de incertidumbre de en qué posición exacta pone uno el punto para para referirse a la localidad de colecta de la especie si nada más trae como información que la capturaron en Davis California entonces a partir de esa información con un cierto nivel de ambigüedad se calcula un radio de error y en en esta figura lo que ustedes pueden ver son esos círculos representan esos esos esas áreas de incertidumbre asociados a los registros por la forma en que están descritos en las etiquetas de colecta entonces lo que hizo John Wichorek fue para cada uno de esos círculos que tenían tamaños bastante grandes ahí ustedes pueden ver que estaban más o menos en un promedio de 3.3 kilómetros de radio calculó y bueno lo calculó simplemente generó una serie de puntos al azar dentro de cada uno de esos círculos y luego con diferentes colecciones de puntos extraídos de esos círculos de incertidumbre generó modelos y comparó los modelos considerando esa incertidumbre y los modelos sin considerar esa incertidumbre lo que ustedes ven en esta figura en los polígonos más oscuros es el modelo pues que se genera normalmente como uno obtiene las localidades los registros y con eso modeló y lo que ustedes ven en rojo son las variaciones que observo en los modelos generados a partir de este proceso de selección de puntos dentro de los de los círculos de incertidumbre de cada una de las localidades entonces ustedes pueden ver que puede haber desplazamientos muchísimo muy grandes en términos de área y de distancias y de magnitud de cambio en los modelos cuando uno considera la incertidumbre entonces y la lección de este ejercicio es que la incertidumbre tiene un efecto directo la incertidumbre en los registros de colecta tiene un efecto directo sobre los modelos y la calidad de los modelos bueno ahora vamos a ver la incertidumbre que está asociada a las capas ambientales y se genera error e incertidumbre en las capas ambientales desde el momento en que se procesan todo el mundo conoce las capas de Wordlin por ejemplo que son de las más utilizadas ya también hubo una sesión sobre las variables del ambiente que se utilizan en la modelación de nicho y ahí se habló mucho sobre calidad y los tipos de variables etcétera entonces esto nada más es un recordatorio respecto a eso pero en los procesamientos para generar las superficies que se utilizan en la modelación cuando provienen de estaciones climáticas como es el caso de Wordlin pues los mismos procesos estadísticos de interpolación espacial pues generan error y generan incertidumbre asociada particularmente asociada a la densidad de las estaciones climáticas y como ustedes pueden ver en esta figura del lado izquierdo hay amplias zonas del planeta en donde la densidad de las estaciones climáticas pues es muy baja y entonces esas zonas tienen un mayor nivel de incertidumbre o de que también son los valores que representan esta variable en particular bueno ya en la generación de los modelos de nicho hay decisiones que uno debe tomar respecto a las capas ambientales que uno va a utilizar y cuáles capas cuántas capas son de las preguntas más importantes que uno debe de decidir respecto a eso lo que ustedes ven en esta lámina es un ejercicio para una planta endémica de la península de Baja California de la parte central de la península de Baja California que es conocida como el sirio en donde lo que estamos mostrando aquí es el efecto que tiene el tipo y el número de variables que se están utilizando en la figura del extremo izquierdo de la primera figura se utilizaron solamente tres variables del conjunto de variables BioClim como las del tipo de WorkClim pero estas fueron realizadas para México y en el segundo panel son los tres primeros componentes de las 19 variables de WorkClim o de BioClim en donde pues uno supondría que los componentes principales capturan la mayor variabilidad de las condiciones del ambiente sin embargo el modelo generado como ustedes pueden ver con Maxent con ese conjunto de tres variables BioClim y ese conjunto de tres componentes principales es bastante diferente siendo en términos de calidad mucho mejor el modelo generado con las variables de BioClim entonces lo que nosotros aquí tenemos pues es como tenemos datos de colecta en el campo pues tenemos una noción de la realidad y entonces podemos medir el error pero también podemos ver que hay una incertidumbre asociada a la decisión de cuántas y cuáles capas se utilizan en los dos paneles siguientes en el panel tres y en el panel cuatro es la misma comparación solo que en lugar de utilizar tres variables se utilizaron siete variables en el caso del panel número tres son variables de BioClim y en el panel cuatro son los siete primeros componentes principales y seguimos observando que las variables de BioClim presentan una mejor representación de la distribución geográfica de la especie y bueno como este trabajo lo hicimos nosotros y visitamos en el campo esas localidades fuimos a sacar esos datos también les puedo decir que no es nada más que el modelo generado con las variables BioClim esté sobreajustado porque los ambientes que se representan con los componentes principales como de lugares adecuados para la especie pues no presentan las condiciones climáticas adecuadas para esa especie entonces el mensaje aquí es que la decisión de cuáles variables y cuántas variables es determinante para la calidad de los modelos y es otra fuente de incertidumbre bueno y en términos de de modelos que se pretenden proyectar o transferir a otros escenarios climáticos por ejemplo para estudios de efectos del cambio climático pasado o futuro sobre la distribución de las especies es la reina de las fuentes de incertidumbre en esto de la modelación de los nichos ustedes saben que hay una docena de laboratorios alrededor del mundo que generan escenarios para modelar digamos las condiciones futuras del clima entonces esos laboratorios producen los que se conocen como modelos generales de circulación y cada laboratorio tiene distintas versiones de de los modelos generales de circulación y encima están pues los escenarios de emisiones los más actuales son los que se conocen como rcps y eso se refiere al nivel de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera entonces entre la combinación de modelos generales de circulación y de escenarios de emisiones pues existen varias decenas de posibles escenarios climáticos para el futuro además de los diferentes horizontes temporales entonces la variación o la incertidumbre que existe alrededor de las respuestas que pueda tener la biodiversidad dadas las condiciones futuras es altísima porque toda esa enorme gama de escenarios plausibles pues genera un una vasta acumulación de incertidumbre en estos escenarios bueno eso es respecto a los datos que se utilizan para para generar los modelos pero también existe incertidumbre asociada a los procedimientos de modelación propiamente a los algoritmos que se utilizan para la modelación en este sentido y lo que ustedes están viendo en la imagen es la representación en dos dimensiones ambientales la precipitación en el eje de las x y la temperatura en el eje de las y del nicho de una especie modelada con diferentes métodos o diferentes algoritmos arriba de cada una de las figuras está el nombre del algoritmo que se utilizó para la modelación está bioclim distancia euclidean de mahalanovis de gauer el enfa los support vector machines gar red neuronal y lo que ustedes pueden ver es que cada uno de ellos reconstruye el nicho de la especie en cuestión de una manera distinta y esto es en el espacio ambiental si esto nosotros lo proyectamos al espacio geográfico obviamente la distribución potencial que se genera a partir de estos modelos pues es muy diferente o puede ser muy diferente y cuál de estos es correcto bueno si nosotros tenemos datos de validación pues nosotros podemos estimar el error y entonces tenemos una idea de la incertidumbre asociado y eso es fácil o eso es una práctica común cuando uno está haciendo modelos en un tiempo y en un espacio en donde se tienen datos de validación pero hay situaciones en las que no tenemos datos de validación ahorita los mencionamos una práctica común cuando se tiene un conjunto de modelos o de algoritmos que generan resultados pues variables es el uso de de ensambles es decir uno combina los resultados de cada uno de esos algoritmos y mide el consenso que hay diferentes formas de combinar y hay diferentes formas de medir el consenso entre los diferentes algoritmos pero la idea general es esa y lo que uno mide allí pues es la variación que existe entre los modelos entonces se entiende o por lo menos se supone que las regiones en donde hay menor variación pues hay también menor incertidumbre pero esto puede no ser cierto porque uno puede combinar modelos malos puede haber poca variación pero puede haber un error grande y entonces el nivel de incertidumbre no se reduce sino es alto en el tema de la generación de ensambles pues también hay corrientes que están a favor y hay corrientes que no están a favor y una de las críticas más importantes que se ha hecho al uso de los ensambles es que no se pone mucho cuidado en qué se ensambla con qué aquí hay dos aspectos importantes a mencionar en primer lugar hay modelos que como salida del modelo es una estimación de probabilidad de la presencia de la especie por ejemplo los de tipo regresiones en donde tienen presencias y ausencias uno puede estimar la probabilidad de presencia de la especie y hay otros sobre todo aquellos en que no se tienen datos de ausencia en donde más bien las salidas aunque estén en una misma escala que sea de 0 a 1 que parezcan probabilidades más bien representan índices de favorabilidad ambiental para las especies entonces uno si combina ese tipo de o sea un tipo de salidas con otro tipo de salidas está uno literalmente mezclando peras con manzanas y entonces hay que tener cuidado en que uno esté mezclando las mismas cosas por otro lado un segundo aspecto que es muy importante es que si uno tiene un buen modelo y lo combina con un mal modelo entonces el resultado de esa combinación es un modelo degradado un modelo bueno degradado entonces es importante saber hacer hacer los ensambles en donde primero se haga una selección de los modelos de mejor calidad y luego se ensamblen esos modelos y no todos bueno estas variaciones que se observan en los en los resultados de los de la modelación con diferentes algoritmos se ve lo voy a poner así brutalmente exacerbada cuando los modelos se proyectan o se transfieren a otros escenarios climáticos en lo que ustedes están viendo en su pantalla es un análisis que hicimos hace muchos años ya pero que es bastante ilustrativo del peligro que uno corre cuando uno no hace los modelos de una manera muy consciente pensada lo que ustedes ven acá en este conjunto de figuras en la figura inferior del lado derecho la que tiene un círculo rojo es la distribución actual de una especie de planta en el sur del continente africano en Sudáfrica esa es la distribución actual y lo que hicimos en este ejercicio fue proyectar a un escenario futuro al mismo escenario futuro los modelos generados con esos nueve algoritmos que están en la lista del lado derecho lo que ustedes pueden ver allí es el producto de esas proyecciones es importante aclarar que en este ejercicio se controlaron todos los demás factores lo único que varió fue el algoritmo utilizado es decir fueron los mismos datos de calibración los mismos datos de validación los mismos escenarios al futuro etc entonces lo que ustedes están viendo allí es que dependiendo del algoritmo que ustedes utilicen es la digamos entre comillas respuesta de la especie a el cambio climático o es la distribución potencial de esa especie bajo el escenario climático futuro y ustedes pueden ver por ejemplo en el en el mapa del lado izquierdo inferior ese modelo con glim con un modelo lineal generalizado que el modelo dice que va a haber una expansión de la distribución potencial de la especie hacia el futuro pero si ustedes observan por ejemplo en el en el centro de los mapas el del lado derecho que es con un algoritmo genético que hay una reducción de la distribución potencial de la especie para el mismo escenario entonces a la especie le va a ir según el algoritmo que ustedes utilicen para modelar y eso es desde mi punto de vista gravísimo entonces aquí en términos de la incertidumbre pues es enorme es decir hay algoritmos como ustedes lo pueden ver en la gráfica que modelan y bueno el resultado del modelo es una expansión y otra serie de algoritmos que el resultado de la modelación es una reducción de la distribución potencial entonces ni siquiera en la dirección de cambio se ponen de acuerdo es un problema grave y claro el nivel de incertidumbre en las proyecciones y en las transferencias puede ser altísimo aquí si se está utilizando incluso el mismo escenario imagínense cuando se utiliza un conjunto de escenarios un conjunto de laboratorios y un conjunto de algoritmos para generar un modelo para una especie o una serie de modelos para una especie pues el nivel de variación y de incertidumbre que está asociado a eso bueno y por qué por qué resulta así por qué son tan dispares los resultados de los algoritmos bueno en buena medida tiene que ver con la incertidumbre asociada a la respuesta de los algoritmos a lo que se llaman climas no análogos ¿qué es esto? bueno los climas no análogos se definen como aquellas combinaciones ambientales en el escenario alternativo es decir en el escenario futuro por ejemplo en este caso que no se encuentran en el escenario base o de calibración entonces cuando el modelo es entrenado bajo un conjunto de condiciones ambientales y es proyectado a otro escenario en donde hay un conjunto diferente de combinaciones ambientales pues allí los algoritmos responden en la forma en que están programados o pues dependiendo de la naturaleza del algoritmo pueden extrapolar o pueden truncar o o hacer este algún tipo de manipulación estadística o numérica entonces el hecho de la presencia de climas no análogos genera una importante incertidumbre en las transferencias de los modelos de un escenario a otro entonces es importante evaluar medir la cantidad y magnitud de variación o de climas no análogos entre los escenarios que se quieran transferir los modelos bueno y finalmente pues está todos los imponderables asociados a los sistemas complejos que queremos nosotros trabajar cuando uno modela la distribución de la especie o el nicho ecológico de una especie los factores propios de la biología y de la ecología de las especies los modelos recuerden los modelos de nicho son son bastante simples aunque en su elaboración matemática pueden ser complejos en su fundamento son bien simples es una relación que existe entre una serie de registros y las condiciones ambientales en donde se encuentran y pues la búsqueda en una región de esas condiciones ambientales estimando una probabilidad de presencia o un índice de favorabilidad del ambiente etc pero no se toma en cuenta la biología de las especies en todo esto y existen una serie de factores que desde luego tienen una influencia fuerte tanto en el nicho como en la distribución la capacidad de adaptación de las especies la evolución entre las interacciones con otras especies la capacidad de moverse de un lugar a otro siempre está la historia asociada a por qué las poblaciones de una especie están donde están y una serie de imponderables y el azar que están jugando todo el tiempo en todos estos fenómenos entonces pensar que los modelos de nicho van a van a cubrir todos estos factores pues es una postura bastante inocente e ingenua de la capacidad y de la posibilidad de los modelos de nicho para hacerlo entonces lo importante es que pues nosotros en muchos casos no tenemos la posibilidad de reducirle esa incertidumbre porque ni siquiera conocemos cuáles son los factores que pueden estar influyendo en esa especie en ese lugar pero es importante tener siempre en la mente que existen esos factores y que están generando un nivel de incertidumbre asociado a nuestros modelos y en la medida que nosotros podamos evaluarlo en la medida que nosotros podamos medir los errores medir la variación para tener una idea de la incertidumbre vamos a tener una una mejor interpretación de nuestros resultados entonces yo por mi parte aquí termino y Marlon va a seguir con este tema en la parte más aplicada sobre la representación y la evaluación de la incertidumbre muchas gracias y estoy atento a todas sus preguntas ¡Gracias!